Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar la información que se encuentra ubicada en una copia de seguridad de iCloud. En el caso de que usted haya hecho en alguna oportunidad un respaldo en su cuenta de iCloud, con nuestro programa TinoShare Uldata vas a poder recuperar esa información. Para ello pues necesitas instalar el programa y tener una licencia del mismo y una vez que lo tengas pues vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador. Muy bien, una vez que el programa se ejecute nosotros nos vamos hasta la pestaña que dice recuperar desde respaldo de iCloud. Aquí vamos a colocar nuestro Apple ID. Una vez que hayamos iniciado sesión colocamos el código de verificación en caso de tenerlo. Y aquí nos va a mostrar todas las copias de seguridad que hemos hecho en iCloud. Nos aparece el nombre del dispositivo, la fecha en que se realizó la copia de seguridad, la versión y el respectivo dispositivo y el tamaño de la copia de seguridad. Yo voy a seleccionar la copia que se ha hecho recientemente. Ustedes pueden tener más copias de seguridad. Ustedes seleccionan la que desean y una vez hecho esto le dan a siguiente. A continuación nos va a preguntar qué información queremos recuperar. Nosotros aquí marcamos esa información. Si queremos contactos, mensajes, historial, calendario, favoritos, notas, fotos de aplicaciones, fotos, yo que sé, notas de voz. Pues por el momento voy a seleccionar únicamente esas opciones. Ustedes pueden seleccionar todas. Pueden seleccionar la que desean y una vez hecho esto le dan al botón de siguiente. A continuación esperan a que Uldata recopile toda esa información para que la pueda mostrar. Aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que el programa termine de recopilar toda la información. Una vez finalizada la carga, aquí en el lado izquierdo del programa nos aparecen las secciones. Y aquí podemos seleccionar cada una de las secciones y marcar lo que queremos recuperar. Por ejemplo en el historial de llamadas yo puedo seleccionar este historial. En el apartado de contactos yo puedo seleccionar este contacto de acá. En el apartado de las notas yo puedo seleccionar esta nota y lo que viene siendo en fotos. Aquí en las fotos yo por ejemplo voy a seleccionar esta fotografía y esta otra. Y en el apartado de izquierdo ustedes pueden seguir seleccionando los elementos que desean recuperar. Una vez seleccionados los elementos le dan al botón verde que dice recuperar. Y aquí seleccionan si lo quieren recuperar desde el ordenador o desde el dispositivo. Ok. En este caso yo lo voy a recuperar desde el ordenador porque el dispositivo no lo tengo conectado a la computadora. Y una vez hecho esto aquí pues seleccionan la carpeta para guardar esa información y le dan al botón de recuperar. Esperamos. Y listo la carpeta se crea. Y aquí en la carpeta podemos verificar que se han guardado las notas. Las notas se guardan en un documento Excel en una hoja de cálculo. Al igual que lo que viene siendo el historial de llamadas por ejemplo. Y también los contactos se guarda en una hoja de cálculo y otros elementos también. Lo que son las fotografías. Lo que vienen siendo los videos si se guardan normalmente. Ok. Como fotografía o como video. Pero realmente esto es una muy buena alternativa para poder recuperar esa información que ustedes tengan en un respaldo de iCloud. Recuerden que toda la información de este software está en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!